Altar Familiar Novedades, iremos hacia un rumbo muy especial, siguiendo con la temática de familia, pero desde un lugar distinto. Va a ser algo muy especial. Pero hoy también vamos a disfrutar este precioso altar familiar, que también va a ser especial, porque Dios nos quiere hablar, Dios quiere bendecir nuestras casas. El diseño de Dios es la familia. Así que imagínense, a él le encanta esta cita que tenemos todos los miércoles. Por lo tanto, muy bienvenidos a todos. Espero que se vayan sumando. Dios les bendiga. ¿Sí? Tomamos unos matecitos, por favor. Ahí en casa también. Preparan algo rico, un cafecito, unos mates y disfrutamos del altar familiar todos. ¿Sí? Vayan avisando a sus amigos, a sus familiares. Vamos a compartir la transmisión. Por favor, no dejemos de hacer eso. Es muy importante. Ya saben todos ustedes que lo pedimos cada vez, porque es clave. Hay gente que así ha descubierto la palabra de Dios, ha descubierto esta casa espiritual. Así que no dejemos de compartir, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Qué lindo disfrutar desde las casas esto. Ya prontito, con la ayuda de Dios, también lo haremos presencialmente. Pero, bueno, después hablamos de eso. Hay algunas cosas que, por el momento, de las formas en que se permiten reuniones, algunas cosas prácticamente no sirven. Es como habilitar el fútbol, pero solo juega en 25 minutos. Es como habilitar restaurantes, pero se puede comer, pero no tomar nada. Cosas raras, ¿no? Cosas raras, ¿viste? Entonces, por el momento, las formas en que están permitiendo hacer las reuniones, no digo que no las vamos a hacer. Las tendremos también, sobre todo para aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de conectarse. Muchos que extrañan la cuestión presencial, por supuesto. Pero no es de lo mejor todavía. No es ni siquiera satisfactorio o conveniente todavía. Pero, bueno, ahí vamos, despacito, ¿sí? En este contexto que nos toca a todos y en el cual tenemos que estar atentos. Pero hoy disfrutemos este modo ahí desde tu Facebook o luego también desde el canal de YouTube. Es muy lindo poder disfrutarlo de esa manera, ¿verdad? Así que muy bienvenidos a todos. El Señor les bendiga. Y vamos a aprovechar este altar familiar, ¿les parece? ¿Sí? No sé si querías decir algo, saludar a alguien o cantamos algo. Cantamos, si querés. ¿Qué dicen ustedes ahí? ¿Le cantamos algo al Señor? Cómo nos gusta alabar a Dios, ¿verdad? Siempre es lindo. Siempre es una bendición. Está raro esto. ¿Sí? Es una guitarra política. ¿Por qué? Miente. Ah, caí tarde. Miente todo el tiempo. Estás en un tono y parece afinada, te vas a otro tono y desafina. Será hora de ajustarla con un luthier. Debe haber alguno por ahí que aparezca. Nos manda ahí un mensajito. Nos contactamos, ¿sí? Qué bueno. O sea, no sé, ¿qué cantamos? Ah, vos sabés qué. Tal vez esto tenga que ver con lo que vamos a compartir hoy. A ver. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, ¿se animan a cantarlo? ¿Cómo dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por celdas de justicia me pastoreará, confortará. Mi alma me guiará por celdas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Amén. Qué hermosa declaración, ¿verdad? Nada me va a faltar. Me recuerdo de otro cántico que sería lindo recordarlo entre todos, declararlo con fe. A ver cómo dice esto. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hará. Ser gracioso hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Amén. Amén. Qué lindo. ¿Tenemos fe para eso? Sí. Dios va a obrar. Tengan paz, calma. No pierdan la fe en cualquier situación que estemos. Dios incluso puede hacer manantiales en el desierto. Hacer caminos donde no los hay. Todo es posible para nuestro Dios. Me hace acordar a la otra. Parezco los contadores de chistes, ¿viste? Que una cosa te lleva a la otra. Que les tiran una palabra y dicen, eso me hace acordar. Pero de verdad me hizo acordar. Y es que uno va teniendo archivo, eso le pasa a la gente mayor. Porque se está poniendo mayor. Mucho archivo acá. Claro. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Declaramos. Fe mueve la mano de Dios. Su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. Declaramos. Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. 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 Me hace acordar. Es que estoy creyéndole al Señor por grandes cosas en medio de este tiempo donde todo es incertidumbre, donde todo es inestable, donde la mayoría no muestra una sensación o sentimiento de esperanza, en medio de la desazón, en medio de la desazón, nosotros declaramos. Yo creo. Yo creo en mi Dios. Yo confío en el Señor. Y para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Entonces, me acuerdo de este cántico. A ver si ahí se acuerda. Está rara esta guitarra. Vamos a ver. Si Dios es fiel para cumplir toda palabra dada a mí, Dios es fiel, Dios es fiel. Si Dios es fiel para cumplir toda promesa dada a mí, Dios es fiel, Dios es fiel. No moriré hasta que Dios cumpla en mí, todos los sueños que el mismo soñó para mí. Yo viviré en santidad y adoración, pues es de Él y solo de Él mi corazón. Dios es fiel para cumplir toda palabra dada a mí, Dios es fiel, Dios es fiel. Si Dios es fiel para cumplir toda promesa dada a mí, Dios es fiel, Dios es fiel. No moriré hasta que Dios cumpla en mí, todos los sueños que el mismo soñó para mí. Yo viviré en santidad y adoración, pues es de Él y solo de Él mi corazón. Yo viviré en santidad y adoración, pues es de Él y solo de Él mi corazón. Amén, sí, Señor. Tuyo nuestro corazón por siempre. Amén, qué lindo. Viste que nos ponemos a cantar y no terminamos más. No terminamos más, sí. No queremos terminar, claro. Qué lindo. Bueno, ¿ya están? ¿Hay conectados? Sí, hay conectados. ¿Faltan? Somos como 50 y pico. Faltan algunos, sí. ¿Será que están trabajando? No, no. Tal vez ahora que son las 8 empiecen a sumarse. Puede ser. Vayan avisándole a todos, nuestros amados hermanos de familia MSN, ¿sí? Por favor. Bueno, y también están todos los que se enganchen, aunque sean de otras congregaciones, incluso de ninguna iglesia, pero quieren escuchar Palabra de Dios para la familia, quieren recibir una oración por su familia. Quédense, por favor, un gusto recibirle, ¿sí? Bueno, antes de meternos la palabra, ¿qué hay que avisar? A ver. ¿Anuncios? ¿Anuncios? El viernes. El viernes, el show, el sábado, los jóvenes. Bueno, ¿por qué no les contaba un poquito? Mápido. Bueno, este viernes, 6 de noviembre, vamos a tener un gran show espectacular que se va a hacer de manera privada por YouTube. El viernes a las 10 y media de la noche, todo aquel que quiera adquirir su entrada y pasar una linda noche en familia, ¿no? Comiendo una risa. Con máxima expresión. Con máxima expresión. Se puede comunicar al celular de la oficina que es el 11 56 56 54 93. Es un plan re lindo para este viernes. Che, júntense con otra familia. Bueno, no, mejor no porque si no... Claro, no. No, así. Si se juntan, compren dos. Che, me siento como, viste, los locutores o los reidores que están del otro lado, sí. Bueno, este, guardá tu lugar ya comunicándote al 11 56 56 54 93. Háganlo lo antes que puedan. La verdad es que es una de las maneras que tenemos como ministerio también de poder generar aquellos recursos que se necesitan para todo lo que realizamos, ¿no? Tenemos una plataforma virtual que ustedes saben que está constantemente trabajando para generar contenidos para la familia y eso implica una oficina ministerial y toda la obra que realizamos, no solo en la iglesia, sino también el Ministerio Máxima Expresión llegando a mucha gente fuera de lo que es nuestra congregación, ¿no? Hay un montón de cosas que se están por dar próximamente, puertas que se van abriendo y eso es gracias a que la obra se puede seguir realizando y se puede seguir realizando porque la gente colabora, porque la gente no deja de sembrar, de bendecir, de enviar también sus ofrendas y donaciones. Eso es maravilloso. Les agradezco a todos los que ven en Familia MSN, en nosotros una tierra para poder sembrar que el Señor les bendiga enormemente. Y bueno, y esta es otra de las maneras de poder bendecir al ministerio para que sigamos proclamando el Evangelio de todas las formas que lo hacemos, ¿no? Con música, con programas de radio, con contenidos audiovisuales, con shows para toda la familia. Bueno, hay que trabajar, ¿no? Para el Señor. Y es lindo poder sembrar en eso. Así que un planazo para el viernes a la noche. No se lo pierdan, aparte la van a pasar súper bien, les va a encantar. Bueno, por cierto, el show pasado tuvo muy buenas repercusiones, muchos mensajes llegaron, por ejemplo, contando mi esposo nunca en su vida pisó en una iglesia, ni tampoco la iba a pisar, pero es la primera vez que ve algo cristiano y le encantó ahora ver los programas. Eso fue muy lindo recibir. Sí, sí, muchos mensajes así. Parientes que no van a la iglesia se reengancharon con el show de máxima expresión y ahí siempre tenemos un momento donde también dejamos una palabra y yo creo que este viernes va a ser sobre todo evangelística, porque nos ha tocado muchos casos así. Claro, sí. Mucha gente que no es cristiana, que nunca fue a una iglesia, pero se engancharon tremendo ahí con el show de máxima expresión. Así que ayúdenos a seguir con eso. Esto es algo que entre todos lo podemos hacer realidad. Lo que muchos hicieron también es, el primer show lo vieron, les gustó mucho, y ahora a un amigo le pagan. No, también es cierto que va a ir en aumento el boca a boca. Eso es importante. Así que aquellos que ya saben de qué se trata, no dejen por favor de recomendarles a otros, de invitarlos. Va a estar bueno. Aparte, lindo, viernes a la noche, tener algo ahí para disfrutar. Sí, mientras se come una pizza mirando la tele, re lindo. 10 y media de la noche, horario de Argentina, no se queden afuera, va a estar muy bueno. ¿Qué otra cosa hay que avisar? El sábado tenemos los jóvenes, el programa de línea, las 10 y media también de la noche. Los jóvenes de nuestra casa, que ya tuvieron su primera emisión y estuvo buenísima el sábado pasado, no, el anterior. Es una emisión quincenal. Así que vamos a apoyarlos y a disfrutarlos también este próximo sábado. ¿A qué hora? También 10 y media. 10 y media de la noche, lindo horario también, para los que están ahí. Dicen que, ¿qué vamos a ver? Una película, ya me las vi todas. En esta cuarentena. Exprimimos Netflix. Las series ya. Bueno, quédate ahí con los jóvenes, una transmisión maravillosa. 10 y media de la noche del sábado. Eso es libre, acceso libre, por nuestro canal de YouTube, MSN Argentina, y también por nuestros Facebook y demás, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más hay que contar? Ya les dije que conforme vayamos habilitando las reuniones presenciales, les vamos a ir avisando. No estoy muy a gusto con eso, pero bueno, ahí vamos. Quizás están mejor. Lo que pasa es que es tan poco el tiempo que te dan y tantas cosas que te piden, que te dan 10 minutos de culto. Y te piden hasta la radiografía de tu abuela. Por eso. Algo así. Y solo se puede 60 minutos estrictamente. Sí. Y a eso tenés que ver que también la gente se tiene que ir acomodando y hasta que sale. Hasta que llegue. O sea, vamos a decir, buenas noches, hermano. Listo, Dios le bendiga. Sí, sí, es verdad, no te da tiempo para nada. Parece que como que se burlan de nosotros. Uno podría adaptarse igual a tener un ratito de algo, pero ¿sabés qué es lo que molesta? Que el mundo le quiera decir a la iglesia cómo va a adorar a Dios, cómo va a orar, cómo va a cantar y si los dejan detrás de todo esto o en medio de todo esto, uno nota que ya está la persecución y ese avasallamiento que la Biblia profetizaba. Ya está. Obviamente disfrazadísimo de que todo es parte de medidas para cuidarnos y qué sé yo. Obviamente está súper bien hecho. Es como lo de la vacuna. Nadie tiene idea de qué te van a meter en el cuerpo, pero bueno, esto es por el COVID y qué sé yo. Y en algunos pueblos, incluso acá en Argentina, están con la idea esa maravillosa, ¿viste? De ponérselo obligadamente a la gente, pero nadie sabe qué tiene. ¿Te imaginas eso? Meterte vos en tu cuerpo o dejar que le metan en el cuerpo a tus hijos algo que no sabes ni muchos de los que van a aplicarlo por obligación saben. ¿De qué se trata? Agarrar un paquete así, viene de Rusia. A ver los conejitos de India, a ver las ratitas de laboratorio argentinos. No, que prueben en nosotros, en nuestros hijos, ¿no? Bueno, pero es, pero, ¿cómo? O sea, eso es una idea descabellada, es una estupidez para no decir infamia, pero qué bien que la presentan, ¿viste? Qué bien que te la arman el contexto, ¿no? Pero es para la pandemia y qué sé yo. Entonces, lo mismo es con estas cuestiones. No, son las medidas que hoy hay que tener por todo esto del virus. Y no estoy diciendo que no haya que tomar medidas. No estoy diciendo eso. Yo fui de los primeros. Si ustedes revisan nuestras transmisiones, aún antes que se haga oficial, yo ya había preparado a la iglesia y les había enseñado a cuidarse. En reuniones, en las últimas reuniones presenciales, hasta me tomaba el tiempo para subir a una de nuestras jóvenes que estudia enfermería y que le enseña a los hermanos cómo lavarse las manos, ¿te acordás? Yo fui el primero en enseñarle a nuestro pueblo cómo tenía que cuidarse, tener las medidas, aun cuando no se sabía nada de nada de este virus. Al principio, allá por marzo. Y bueno, también hubo un tiempo en donde nos enseñabas a estar conectados al Facebook, a las redes, conectados a la iglesia, ¿no? No a las pavadas que te presenta esta red. Pero aprende a moverse porque decías, ¿y si algún día nos cierran la iglesia? Yo me acuerdo de eso. No, lo que trato de decir es que no es que soy un loquito que dice todo esto es mentira. No, no, yo le enseñé al pueblo. Este virus es real. Y que hay que cuidarse, por supuesto. ¿Cómo no se van a tomar las medidas? Amados, cuidémonos y cuidemos nuestras familias. Pero eso es una cosa. Y otras son los abusos que uno ve, porque idiota, tenemos cara, pero no somos todavía. Y uno ve que te toman de tonto y aprovechan el contexto para querer controlar, cuando en otras situaciones no hay control alguno. O sea, que el virus solamente contagia en la iglesia. Y en un montón de otras cosas, nada. Y yo no estoy diciendo que ya abran para juntar gente. No, no, no estoy diciendo eso. Pero hay algunas cosas que ya son excesivas y que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. A mí me gusta hacer las cosas que tienen sentido, que son razonables. Como también una vez les contaba, que uno ve que a la gente solo le pusieron miedo. Y hoy a veces ves una persona, una sola, en su auto con el barbijo. Y eso no tiene sentido, pero ya el miedo que le pusieron, ¿cierto? Y a veces algunos caminando también en algunos lugares donde no hay nadie. Y por ahí se cruza alguien de la vereda de Enfren y van con el barbijo generándose una salud pésima, porque encima los trapos que se ponen en la boca no cumplen ninguna función sanitaria. Inmediatamente se llenan de gérmenes, se están aspirando, mirá, haciéndose más mal que bien. Pero hoy la gente no... Aunque se los digas, ¿eh? Aunque les diga, pero mirá, esto no tiene sentido. No, por la duda. Entonces vos te das cuenta cómo logran meterse en la cabeza de las personas, incluso haciéndoles hacer cosas sin sentido. Eso es lo tremendo. Entonces cuidarse, sí. Ser responsable, sí. Cuidar al otro, sí. Pero todo con sentido. Con responsabilidad. Con razonamiento. No que me dejo hacer cualquier cosa o que me traten como un tonto. No, eso no. Y en algunos lugares, no digo en todos, en algunos otros distritos por ahí sí son más pensantes. Pero en algunos lugares, acá en la región, las maneras en que están dejando que se hagan las reuniones tienen medidas que nos toman por tontos. Y eso no está bueno. No está bueno. Así que bueno, nos toca vivir este tiempo. Iremos viendo cómo lo vamos haciendo. Tampoco uno puede estar fuera de la ley de ninguna manera. Siempre hemos tratado de hacer las cosas bien y enseñarle al pueblo siempre a ser respetuoso, a moverse dentro de la ley. Es importante eso. Pero cuando algunas cosas son sin sentido y ni siquiera convienen, ¿para qué hacerla? Mejor no hago nada. Entonces, ahí estamos. En cuanto veamos que ciertas cosas cobran sentido, iremos habilitando las reuniones conforme lo vayan permitiendo los distintos lugares, los distintos municipios. Pero sí bendigo a todos los pastores que ya lo empezaron a hacer. Incluso hay pastores que nosotros cubrimos y en sus distritos les están dejando hacer reuniones, pero tiene más criterio. Las medidas que les piden, no piden estupideces, piden lo que es razonable para cuidar a la gente y les dan la libertad de hacer la reunión presencial con las medidas correspondientes. Entonces, eso está buenísimo y los bendecimos. Y conforme así lo vayamos viendo nosotros, también le avisaremos a todos para ir haciendo todo esto. Pero qué loco, ¿no? Que nos toca vivir este tiempo. Sí, la verdad que sí. Aprendimos un montón de cosas. Qué sé yo, aprender a adorar en tu casa, a disfrutar de una reunión y llenarte del Señor igual, por más que no estés en el edificio donde nos reuníamos todos los domingos, a confiar en el Señor, un montón de cosas. Tremendo. Tengo amigos de hace muchos años atrás que son misioneros en diferentes partes del mundo y algunos de ellos, cuando volvían por un rato a Argentina y nos visitaban para contar las experiencias, algunos de ellos venían de países donde el Evangelio está restringido y las formas en que hacen las reuniones son así, como ahora las quieren hacer aquí. El gobierno controlando, le tienen que pedir permiso al gobierno para adorar a Dios, donde se supone que tendría que haber libertad. Pero claro, está bien hecho. La excusa es esto del virus, ¿no? Es la excusa perfecta para avasallar con libertades y así, así como nos contaban los misioneros de esos países que no quiero mencionar porque muchos de ellos tienen prohibido el Evangelio y estos misioneros van a riesgo de su vida y las formas en que les permitían a algunos en ciertos lugares hacerle culto a Dios eran con unas restricciones, así, como ahora se vive aquí. Mira, entonces cuando uno a veces le predicaba a la gente ¿Qué pasaría si un día ya no te dejan? ¿Qué harías? ¿Qué sé yo? Y no sé si la gente agarró esa palabra, si se preparó, espero que sí. Espero que sí. Pero más allá de todo eso, amados hermanos, nosotros confiamos en el Señor y vamos a movernos en los parámetros que se pueda, donde nos podamos mover y por ejemplo ahora tener estas reuniones online es muy importante, démosle gracias a Dios mientras las podamos tener porque si son tan atrevidos de meterse en cada iglesia para decirle cómo cantar, cómo levantar la mano y cómo adorar a su Dios, en cualquier momento también van a hacerlo a través de las redes sociales, no les quepa la menor duda, eso es en cualquier momento, van a encontrar la excusa para también querer controlar si se puede cantar o no en las redes sociales, si se puede hablar de Dios o no o los que lo quieran hacer solo pueden tocar estos temas, eso ya está, ya está ahí. Bueno, estaba profetizado, ¿no? Ahora los que hemos estudiado la Biblia sabemos que que a eso vamos, todo se va armando para eso, pero también todo eso nos anuncia que Cristo viene pronto por la iglesia. El arrebatamiento, el evento más impresionante para la iglesia del Señor está por darse muy pronto, entonces hay que prepararse para eso. Así que aunque el contexto en el que nos toca vivir hoy es un contexto terrible, por otro lado, hay gozo en nuestros corazones. Apocalipsis dice gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque las bodas del Cordero ya están listas y la iglesia se ha preparado. Bueno, si como iglesia nos estamos preparando para el Señor, no hay otra cosa que gozarnos, alegrarnos y darle gloria a Dios. Ahora, si no te estás preparando para el arrebatamiento y ahí por ahí no hay motivo de andar gozándose, ¿no? Pero te animamos, preparémonos y hoy que es altar familiar preparemos nuestras casas, nuestras familias para el Señor, ¿sí? Es un tiempo difícil pero a la vez es un tiempo hermoso donde vamos a ver la gloria de Dios y la mano de Dios como no la hemos visto nunca. Lo que ojo no vio, ni oído yo. Eso es lo que nos va a tocar ver en este tiempo, lo que ningún corazón se imaginó siquiera es lo que Dios reservó para este tiempo y lo vamos a protagonizar aquellos que amamos al Señor, ¿sí? Aman al Señor ahí en casa entonces les espera días de gloria. Sigamos ahí por esa senda amando cada día más a Dios y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Bueno, ¿algo más que haya que avisar? Creo que no, ¿no? No, no sé si el domingo querés anunciar. La celebración del domingo. Ajá, ¿qué es? El culto general. Sí. La celebración de los domingos que nos juntamos toda la casa, toda la familia MSN. Virtualmente. Claro, se junta virtualmente todos los domingos a las 7 de la tarde que lo compartimos por nuestras redes Familia MSN, Martín Salazar, Martín Andrea y también lo pueden ver por YouTube nuestro canal que es MSN Argentina. Así es, bueno, me metí una yerbita típico cuando tomas mate, ¿no? Bueno, estas celebraciones van a ir transformándose, ustedes van a ir viendo esa transformación de a poquito, pero un día cuando se quieran dar cuenta van a ver que estamos en otra cosa. ¿Necesitas algo? Te veo complicada. ¿Estás bien? Estoy bien. Muy bueno. ¿Alguien en casa? ¿Están todos bien? ¿Listos para recibir la palabra? Recuerden, viene un tiempo maravilloso para la iglesia. Ya estamos en ese tiempo maravilloso. Disfrútenlo, despertémonos, erguíos, levantad vuestras cabezas dijo el Señor. Porque cuando empiecen a ver estas cosas que hoy estamos viendo, vuestra redención se acerca. Así que vamos, arriba, no quedarse, no bajar los brazos. Ok, vamos a meternos en la palabra de esta noche de altar familiar. También, antes de meternos, me acabo de acordar algo que quería decir. Les pido oración a toda la Casa MSN por este humilde servidor y su familia, porque hermanos, realmente no damos abasto con las cosas que en este tiempo nos toca hacer para continuar la obra del Señor y lo que Dios me va mostrando que tenemos que ir realizando. Y entonces, estamos realizando muchas cosas, algunas que se ven por las transmisiones y muchas otras no se ven porque lo hacemos de manera privada, pero estamos abriendo puertas en muchos lugares del mundo puntualmente, pronto, y no sé cómo será. No lo sé porque nadie sabe nada con respecto a la pandemia, pero ahí pronto sabrán ustedes de cosas que tendrán que ver con Brasil puntualmente, con España puntualmente, con Estados Unidos puntualmente. También hay dos realizaciones que vamos a hacer antes que termine este año online. Una se llama El Despertar Argentina y luego ahí no más El Despertar Sudamérica. Así que estamos trabajando también en algunas cuestiones que afectan a nuestro país puntualmente y luego también cosas espirituales que afectan a todo el cono sur de este continente. Así que yo les pido sus oraciones, por favor, porque cada día es un desafío de puertas que se van abriendo, de cosas que tenemos que ir haciendo y muchas de ellas implica batallar, conseguir, conquistar. Nos hace falta mucho sus oraciones porque a la vez también somos humanos, también como familia necesitamos tener nuestras cosas, nuestra vida familiar, nuestra casa y todo eso ustedes saben como familia pastoral dependemos de Dios. Vivimos por fe y en eso qué bendición es el apoyo, la oración de nuestros amados hermanos, aquellos en especial, aquellos que nos consideran su cobertura espiritual. Pablo en una oportunidad dijo yo soy apóstol por la fe de ustedes. Lo que él estaba diciendo es para el que no cree yo no soy nada, soy un tipo más que camina por la calle, pero para el que cree no sólo en Dios sino en el ministerio apostólico que él me dio, yo soy apóstol para ellos, hay un ministerio de Dios para ellos por la fe. Entonces a todo el pueblo, a todas las familias que no sólo creen en Jesucristo sino que creen que el Señor nos ha dado un ministerio genuino, que no somos unos truchos improvisados ahí que se aparecieron, se autonombraron y se quieren mandar a hacer algo para lo que no los llamaron. Muchos de ustedes en su corazón ya han discernido esta familia, este siervo es genuino de Dios, este ministerio es algo que viene de Dios y yo lo creo y yo me pongo ahí a trabajar con ellos bajo la visión, en oración, respaldando. Bueno, a todos ustedes que así lo hacen, muchas gracias y les pido sus oraciones porque estos últimos 60 días, un poquito menos, de este año 2020 van a ser claves para cerrar con sabiduría este año tan particular, pero también serán claves para abrir el nuevo año, ya el segundo paso de esta nueva década que arrancó de un modo tremendo, ¿no? Y no hablo de década diciendo que vamos a vivir 10 años más acá en la tierra, no, puede que el Señor venga antes, puede que venga esta misma noche, pero me refiero a que cuando comenzó el 2020 no solo era un nuevo año, sino se abría una nueva década, ¿no? Y qué manera de empezar, tremenda, con todos los movimientos espirituales terribles que hemos visto, pero también así, de manera terrible, estamos viendo y aún vamos a ver la mano de Dios. Si ustedes creen que lo que pasó este año sacudió al mundo, esperen a lo que viene, vamos a ver la gloria de Dios, así como también vamos a ver cosas tremendas en el mundo a la vez, vamos a ver un movimiento de Dios impresionante. Entonces, yo les ruego sus oraciones porque las cosas que Dios me va mostrando y lo que tenemos que ir haciendo nos lleva mucho tiempo, incluso a veces noches sin dormir totalmente y hay que meterle mucho a muchas cosas, pero la oración de todos ustedes por su pastor y por la familia pastoral nos hace bien, la necesitamos, ¿sí? Por favor, no dejen de hacerlo y de manera puntual le pido a todos los intercesores, a la gente de oración, yo necesito ahora tu servicio a Dios en esa área y que seas muy sabio y muy puntual en eso ayudándonos, ¿sí? La oración del justo puede mucho, ¿amén? Y lo otro que necesito pedirles es comprensión a todos los que están bajo nuestra cobertura, entiendan que estoy en días claves, álgidos, si yo les contara ahora no es momento para hacerlo, pero la agenda que tenemos cada día, todo lo que hay que ir haciendo y muchas cosas que también nos llegan invitaciones para estar online, obviamente, en otros países, en otras actividades, algunas las podemos cumplir, otras, lamentablemente, no llego, tengo que decir que no y eso me pesa. entonces a la gente que es parte de familia MSN por favor comprendan que su pastor está a full y yo lo que necesito es que ustedes estén ahí al lado nuestro, caminen al lado nuestro, estén orando por nosotros y cosas que por ahí se tengan que atender de cada uno, no duden en contar con los ministros asignados, con aquellos líderes de la casa que nosotros mismos les hemos dado la confianza de que nos ayuden a liderar para atenderlos a cada uno de ustedes comprendiendo que por ahí en este tiempo ya no cuento con el tiempo para hacer esa atención personalizada, a veces por ahí alguno justo me engancha con un huequito y puedo atenderlo y a otras veces gente por ahí envía un mensaje a la oficina ministerial y yo no puedo estar ahí como ustedes quisieran pero nunca los dejamos colgados, siempre están nuestros ministros asignados para que cuenten con ellos y cualquier cosita lo puedan resolver puntualmente en nuestra casa donde empezó toda la historia de Don Torcuato ahí hay ministros que están asignados cuenten con ellos ¿sí? y necesito que por favor como hijos que van madurando nos ayuden en esta época es como hay en sus casas que a veces a papá y a mamá les toca no sé salir de un crédito tener que hacer un esfuerzo para terminar de pagar algo y entonces reúnen a la familia y le dicen hijos por los próximos dos meses o tres meses papá va a hacer horas extras mamá sale a hacer otro trabajo fuera de casa necesitamos que se porten bien que hagan las tareas que nos apoyen por ahí cuando volvamos venimos cansados entiéndanos va a ser un esfuerzo por estos dos meses pero ya volveremos a la normalidad y uno cuenta con que sus hijos estén a la altura de las circunstancias bueno espiritualmente eso nos toca hoy pedirles a nuestros hijos espirituales a la casa del señor y espero su comprensión y su apoyo en oración se vienen cosas tremendas tremendas gloria a Dios bueno hoy comenzamos cantando el salmo 23 el señor es mi pastor que bueno que lo completaron ahí en casa nada me faltará amén yo quiero comenzar haciendo una reflexión cuando la biblia dice nada es nada nada me faltará nada ¿qué implica nada? nada entonces vamos a ir metiéndonos en esto comenzando por reflexiones desde las capas más de arribita más superficiales y luego vamos a ir profundizando un poco más pero comenzando desde lo más arribita pensemos hoy reflexiona conmigo juntos pensemos aquí en la presencia de Dios ¿qué le puede estar faltando a mi casa? pero no te vayas derecho a lo económico a lo financiero a lo material incluso eso es prácticamente lo más fácil a lo que uno enseguida apunta o piensa y Dios y Dios en su palabra nos dice que Él cubre eso como nada Él jamás dejará un justo desamparado ni su simiente mendigando pan Él dice son palabras de Jesús si Dios se encarga de vestir a las flores de darle de comer a los pajaritos ¿cómo no se va a ocupar de ustedes que son hijos de Dios? pero lo que tienen que hacer es dejar de estar preocupándose como la gente del mundo que no tiene a Dios que no tiene esperanza y lo que deben hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas entonces no nos centremos ahora de buenas a primeras a lo material dejémoslo eso aunque también pero pensemos más ¿qué nos falta en casa? ¿qué nos falta como familia? bueno no debería faltar calor de hogar no debería faltar es fría tu casa y no me estoy refiriendo al clima precisamente más me refiero al ambiente que se siente en el hogar a nivel corazón alma espíritu incluso mente hay calor de hogar en casa pensé un poquito eso tal vez eso falta y si nosotros como familia nos dejamos pastorear por el Señor pues entonces nada nos va a faltar pero si hay cosas que nos están faltando tal vez es porque no estamos dejando que el Señor nos pastoree no nos ponemos bajo pastorado este es un mal que está teniendo mucha gente que se considera cristiana pero más bien es religiosa evangélica antes que cristiana y desde esa estructura religiosa se están acostumbrando ahora a ver a su iglesia o a ver a sus pastores como el supermercado chino y los dos chinitos que lo atienden entonces mientras me cuadra mientras me sirve mientras me cabe voy y compro ahí cuando no me cabe más cambio y me voy a comprar a otro super o me voy a otro y entonces mucha gente hoy no entiende lo que es tener casa espiritual y lo que es tener a su pastor que lo esté pastoreando entonces el pastorado de Dios no llega a ser completo en esas vidas en esas familias acordate que nosotros seguimos a un Dios trino ¿verdad? Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios Dios Padre es pastor ahí lo vemos en el Salmo 23 claramente a él se refiere David cuando dice Jehová es mi pastor Jesús el Hijo es pastor él mismo lo dijo en los evangelios está registrado yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas Isaías también dice que el Espíritu Santo es pastor habla ese pasaje de que el Espíritu de Dios pastoreaba al pueblo de Israel en el desierto entonces cuando yo hablo del pastorado de Dios sobre mi vida tiene que ser completo el pastorado del Padre el pastorado del Hijo y el pastorado del Espíritu Santo ahora noten esto es muy importante esto yo ya lo he enseñé pero no está de más repetirlo Dios Padre en la Biblia se manifiesta con cuerpo Dios Padre tiene cuerpo Dios Hijo tiene cuerpo obviamente pero Dios Espíritu Santo no él opera distinto entonces ¿cómo hace Dios Espíritu Santo para poder pastorearnos si él no tiene cuerpo? pues lo hace a través de sus ministros por eso en la iglesia neotestamentaria cuando por ejemplo el libro de Efesios habla de los ministros del Señor la palabra griega que aparece en el original es domos uy se me fue ahora creo que es domos ¿verdad? porque la palabra para decir dones del Espíritu es carisma pero la palabra griega para decir ministros los ministros que el Señor levantó ahí en Efesios capítulo 4 desde el verso 11 habla de ellos domas creo que es la palabra griega que aparece sí domas y se traduce dones dio dones a los hombres dice ahí en Efesios en español pero en el original la palabra que aparece es domas esos son los dones del Hijo así como están los dones del Espíritu están los dones del Hijo y domas significa regalo de Dios en forma de hombres de humanos son hombres y mujeres que Dios escoge que Dios llama para ser ministros para su iglesia a través de esos ministros el Espíritu Santo pastorea entonces si yo personalmente y nosotros como familia queremos estar bajo el pastorado de Dios ese pastorado debe ser completo pastorado del Padre pastorado del Hijo pastorado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como nos pastorea en este tiempo a través de sus ministros quiere decir que el que no reconoce un ministro humano como su pastor o pastora le está faltando para un pastorado completo y ahí se cumple aquello que dice que muchos en aquel día le dirán Señor Señor déjanos entrar si nosotros reprendíamos demonios sanábamos a los enfermos en tu nombre hacíamos esto y aquello y el Señor dice no los conozco apartan apártense de mí hacedores de maldad se acuerdan de ese pasaje creo que está en Mateo capítulo 7 si no me equivoco nota como dice que estos que quieren entrar en el reino pero el Señor les dice apártense de acá yo no los conozco lo que ellos dicen cuando se acercan es Señor Señor lo notaron eso búsquenlo ahí en sus casas mejor vamos a decirles el pasaje para que Mateo 7 21 ¿cómo es que dice? no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ok noten cuando se acercan ¿cómo es que le dicen? Señor Señor pero nuestro Dios es trino lo que dice alguien que tiene un proceso completo es Señor 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 un reconocimiento del señorío de Dios en su Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo pero esta gente que solo dice Señor Señor es de alguna manera figura de las personas que reconocen a Dios como pastor reconocen a Jesús como el buen pastor que dio su vida por las ovejas pero después acá en la tierra les cuesta reconocer el pastorado del Espíritu Santo a través de un hombre de una mujer llamados por Dios ¿te das cuenta? y mucha gente anda así hoy mucha gente que se considera cristiana pero que en realidad más que cristiana es adepta a una religión evangélica en este caso y la estructura religiosa de hoy les hace creer que uno puede cambiar de congregación y de pastor como si fuera que es un supermercado hoy compro acá mañana allá voy cuando me gusta voy cuando quiero voy cuando me conviene y no tengo ningún compromiso así no es el evangelio tú tienes que tener tu pastor tu pastora y eso no debería cambiar salvo salvo excepciones muy muy puntuales salvo algo muy específico de Dios por una razón de Dios no razón tuya ni mía sino de Dios por la cual mueve a alguien de debajo de un pastorado pero si no es así entonces son solamente mañas nuestras humanas carnales ahí no está Dios y si ahí no está Dios entonces ahí está la mano del hombre y eso hace que el desarrollo de nuestra vida cristiana sea humanista en vez de ser espiritual o como dirían las cartas del apóstol Pablo estamos caminando en la carne en vez de andar en el espíritu la gran mayoría del conglomerado evangélico anda así no entienden pastorado creen que entienden pastorado no lo entienden mucho menos lo viven mira si tú encontraste a un hombre de Dios a una mujer de Dios que el Señor te reveló que es el ministro a través de cual el Espíritu Santo te va a pastorear ahí ahí tienes que permanecer ahí tienes que crecer ahí desarrollar ahí no te muevas de ahí que sea solamente Dios el que en el caso que Él así lo decida te mueva por alguna razón que está linkeada con un propósito de Dios son casos muy 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 puntuales en los que Dios movería a alguien pero si no ahí está mi pastor mira acá tengo que hablar otra cosa cuando esto se da y uno entiende cómo funciona el reino entonces vas a entender la importancia del pastorado del Espíritu Santo a través de ministros pero eso sigue y cuando profundizas más y vas creciendo madurando a nivel espiritual no sólo la oveja sino el pastor también entonces pueden entrar a un siguiente nivel donde de oveja se pasa a hijo espiritual y del lado del ministro el crecimiento hace que de pastor pase también a ser un padre espiritual entonces en mi caso yo tuve mi pastor y mi padre espiritual espiritualmente siempre fue Horacio Salazar quien biológicamente era mi hermano mayor pero espiritualmente fue mi pastor y mi padre espiritual y yo fui fiel hasta lo último dejé de tenerlo a él porque partió un día el señor se lo llevó pero si hoy él viviera yo estaría ahí con él porque él es mi pastor y mi primer padre espiritual cuando yo digo primer no es porque anduve cambiando porque hoy muchas ovejitas dicen ah fulano fue mi primer pastor y claro y cuando voy a investigar la historia ya va por el número 17 este fue mi tercer pastor este fue mi cuarto pastor allá hasta el onceavo pastor ¿cuánto pastores tuve? eso habla de la vida espiritual de alguien pero yo tuve mi pastor uno y después Dios me tuvo que proveer otro porque él se llegó al mío cuando se lo llegó yo me quedé ahí y digo señor y ahora tú tienes que proveer y para mí fue una crisis mira fue tan tremendo tan tremenda crisis quiero que lo sepan a esto tan tremenda crisis el primer pastor de mi vida y padre espiritual fue el que me engendró como ministro antes que él parta él ya me había engendrado como un ministro del señor entonces yo ya estaba atendiendo una hora pero me faltaba mi cobertura sin embargo es tan clave tan importante el tema de la cobertura que no es ir y ponerme con cualquiera y yo ya desarrollaba el ministerio máxima expresión desde jovencito y eso me ha permitido conocer a pastores no solo de toda argentina sino de diferentes países de latinoamérica y como máxima expresión es un ministerio creativo artístico me ha permitido eso conocer incluso a los ministerios más grandes resonantes representativos famosos como quieran llamarles entonces en la época en que yo me quedé sin mi pastor y mi padre sin mi cobertura muchos me llamaron a sus oficinas me ofrecieron ser la cobertura Martín vení con nosotros acá vos podrías hacer esto aquello un montón y yo mismo estaba buscando también porque entendía que lo necesitaba pero mirá qué importante que es eso y cómo fue una crisis para Andy para mí que tardamos siete años siete años hay gente que en siete días cambia tres veces de pastor nosotros tardamos siete años porque yo tenía mi pastor mi padre y ahora quién va a ser no era así nomás la cosa y mirá que yo he hablado con predicadores que hoy tienen millones de vistas en sus redes sociales y los he hablado así cara a cara porque me conocían porque querían que esté con ellos en su equipo y todo bien podíamos trabajar juntos reconocer el ministerio de estos grandes hombres de Dios pero en mi espíritu yo sentía este mes y por qué podía discernir percibir eso porque tuve el que tuvo un padre el que tuvo un pastor ya sabe cómo huele uno de verdad y no estoy diciendo que otros no sean de verdad pero no lo eran para mí íbamos acá y allá y me acuerdo que hasta había momentos que era frustrante porque incluso con Andy hablábamos y decíamos no seremos nosotros que estamos demasiado pretenciosos no sé que estamos buscando y ninguno nos cierra no seremos nosotros che capaz que estamos muy pero no no era un tema espiritual no se daba el click hasta que un día me acuerdo que era una madrugada no es cierto que nosotros vivíamos en la zona norte de Gran Buenos Aires en una ciudad donde había un canal de cable local y alguien puso ahí un video de un ministro de un ministerio de Centroamérica más precisamente de Guatemala mira llegó ahí capaz que mira ese canal era comunitario ahí de esa ciudad lo veía esa ciudad o sea poca gente me parece que yo solo vi ese programa y y cuando vi a ese hombre lo escuché cinco minutos me hizo un plaa aquí es la única forma que tengo de explicarlo si tuviera que escribirlo no sé como hago plaa aquí pero fue un click me acuerdo que le dije a Andy tenemos que conocer a este hombre y de repente abajo en el graph dice que era una grabación de Centroamérica y yo dije uy como lo vamos como si estamos a miles de kilómetros pero ya me hizo un click y lo busco en internet y al tiempito resulta que venía a visitar Argentina ahí aprovechamos bueno les hago corta la historia ahí conectamos con el apóstol Sergio Enríquez esto fue ya hace 13 años 13 años este en el año 2007 ahí fue que tuvimos nuestro encuentro solo fue cuestión de vernos Dios nos unió se hizo un click ese mismo amor ese mismo olor que yo tenía con Horacio Salazar así igualito lo sentí con el hermano Sergio Enríquez se hizo un click así espiritual y nunca más nunca más no es que anduve cambiando probando nunca más y si Dios así lo dispone no habrá otro y mira y fíjate que interesante porque en el año que murió mi hermano Horacio que era mi pastor y mi padre espiritual ese año fue el año en que el apóstol Sergio Enríquez por primera vez llega a Argentina hay cosas que son interesantes hace poquito vi una foto de quien fue mi primer padre mi primer pastor Horacio Salazar y él estaba predicando y esa foto es del último año antes que él parta una de sus últimas veces que predicó y esa foto es de una prédica que él hace en una iglesia donde lo invitaron y esa iglesia donde lo invitaron justo atrás no sé por qué en esa ocasión pusieron en letras en aquella época estamos hablando de año 99 supongo yo en letras que se cortan así habían puesto Ebenecer que es el nombre del ministerio de este segundo papá espiritual que Dios me proveyó y eso lo vi hace poquito no lo podía creer como cosas conectadas así espiritualmente que uno dice wow solo Dios hace esas cosas pero yo veo mucha cristiandad que no se toma en serio esto de tener su pastor parece la samaritana trae a tu marido le dice el señor no tengo y el señor le dice bien has dicho no tengo porque ya tuviste con cinco tipos y ahora este pobre desgraciado que agarraste también lo tenés para la chacota en cualquier momento va a cambiar de nuevo esa gente que tiene problemas para tomar compromiso en esta área del pastorado se les complica mucho su desarrollo en plenitud como hijos de Dios como siervos y siervas del señor esto hay que decirlo hoy nadie lo dice pero esto hay que decirlo en un tiempo donde los pastores ya se acostumbraron a que las ovejas van y vienen a que hoy las que tengo acá mañana van a ir con el pastor de allá enfrente y pasado se van a ir con el de allá y bueno van dando la vuelta ya está ya lo aceptamos lo hemos normalizado pero no señores así no se mueve el reino así se mueve la feria evangélica y le digo feria porque parece eso la iglesia parece en los puestitos de la feria y la gente va dando vueltas y va comprando donde ve que le gusta donde le conviene y pega la vueltita pero eso no es el reino de Dios tú tienes que tener tu pastor yo respeto mucho a la gente que por ejemplo con máxima expresión me ha tocado visitar iglesias desde hace años atrás cuando recién empezamos fue hace 23 años y hay iglesias que las vuelvo a visitar después de 10 15 20 años y vos ves gente ahí que ha estado fiel sirviendo creciendo espiritualmente pero ahí bajo las alas del ministro que Dios le puso en la casa donde Dios lo puso como respeto yo a esa gente y soy no sé por qué pero soy de enfijarme en eso y las recuerdo recuerdo los rostros estos son hijos de la casa como respeto incluso me da una cosa espiritual del reino de saludarnos así es decir este sí la tiene clara y también me doy cuenta en estos años de tener un ministerio itinerante de ver caras de gente que lo vi en una iglesia y después lo vi en otra y después lo vi en otra y después lo vi en otro son de todos lados de todos y de ninguno el pastorado es clave el pastorado es clave voy de nuevo el pastorado es clave el pastorado sobre tu familia es modelador es determinante es muy importante entonces por favor atiende este tema y deja que Dios a través de su revelación te lleve a donde tienes que ir tú y tu familia bajo ese pastorado donde como dice el salmo 23 nada te va a faltar cuando estoy bajo el pastorado completo del Señor ahí es donde nada me va a faltar pero eso no significa nada me va a faltar que siempre voy a tener plata no interpreten así la palabra eso es reducir el evangelio al mil metal a las cosas materiales no a veces nos puede pasar de tener que atravesar épocas donde nos quedamos sin trabajo donde no tenemos una moneda en el bolsillo pero el Señor es mi pastor y aún cuando a nivel económico material estoy pasando una prueba nada me va a faltar Dios me va a proveer Dios me va a sostener entonces no nos quedemos solo con eso cuando dice nada me va a faltar está diciendo que nada de nada te va a faltar entonces ahora hoy que es miércoles de altar familiar llevémoslo a la a la familia tal vez te falta calor de hogar pero entonces uno tiene que pensar quizá esto que me está faltando es porque debería ajustar esta tuerca del pastorado estás bien pastoreado estás cerca de tus pastores cantares capítulo 1 dice claramente a la iglesia porque la amada de cantares es figura de la iglesia y le dicen claramente tú tienes que hacer tus cabañas tu morada al lado de la casita de tus pastores en otras palabras tenés que estar pegado a tus pastores caminando con ellos cuidando los cabritos al lado de las cabañas de los pastores así le dicen véanlo ahí en cantares capítulo 1 entonces si somos iglesia de verdad no participante de la feria religiosa evangélica no si soy iglesia de Cristo de verdad una de las señales es que vos y tu casa están al lado de tu pastor y eso muchas veces no significa que sea literal físicamente acá estoy al lado ¿dónde va a alquilar el pastor? ahí me voy al lado no al lado en el sentido espiritual yo estoy pegado en la visión el pastor cuenta conmigo a donde va ahí vamos si Dios le dice al pastor que ahora tenemos que girar para la derecha giramos para la derecha si Dios le dice al pastor giramos para la izquierda giramos para la izquierda si ahora Dios le dice al pastor tenemos que hacer evangelismo vamos a hacer evangelismo si ahora Dios le dice al pastor enciérrense en un discipulado ahí nos metemos al discipulado yo estoy al lado de mis pastores cuidando las cabritas que representan a los nuevitos hay gente que tiene años de conocer al Señor ustedes tienen que ayudar en la tarea pastoral cuidando a los nuevitos no haciéndole perder el tiempo al pastor metiéndole mochilas que nosotros podemos llevar haciendo lo que él se encargue de los cabritos cuando de los cabritos nos tenemos que encargar nosotros y el pastor que tiene que hacer el pastor tiene que recibir las directivas de hacia dónde tiene que dirigir la casa y nosotros al lado de él cantar es capítulo 1 es muy claro eso entonces cuando yo entendí pastorado y mi familia entendió pastorado y como casa sabemos reconocer quién es nuestro pastor o pastora ministros a través de los cuales el Espíritu Santo nos pastorea cuando eso está nada me va a faltar entonces hoy como pastor sobre aquellos a quienes cubro les digo que no te falte calor de hogar ahí en tu casa que no falte el fuego ahí en tu matrimonio y si está faltando tenés que ajustar ahí esa esa tuerquita si tuvieras pastores que no te enseñan a cuidar el matrimonio bueno pero pero el Espíritu Santo nos pastorea también en esa área en lo matrimonial así que eso no tiene que faltar no tienen que faltar los besos y los abrazos en casa no tienen que faltar las demostraciones de afecto el amor se tiene que demostrar no tiene que faltar en casa momentos de juegos con tus hijos momentos de charlar en familia la mesa y la sobremesa no tiene que faltar a veces en los hogares nos hemos metido todos ahí cada uno en lo suyo el trabajo la escuela la universidad y a veces los momentos para estar en familia son pocos breves y encima de mala calidad no tiene que faltar reflexionemos que está faltando en casa les está faltando diversión les está faltando reírse un poco desconectarse algunos son muy muy religiosos en vez de ser hijos de Dios que tienen relación con su padre se vuelven religiosos y imponen la religión en sus hogares entonces vos entras y una casa bien evangélica en la puerta en vez de un tocador tiene una pandereta así para golpear y entras y en la tele tienen YouTube esos videos que ponen dicen 500 canciones cristianas y ponen ahí a veces ni saben de quién es los cuadritos con los textos bíblicos y dónde está el rulo no y se lo mandé a orar de castigo así no es religiosos que no disfrutan la comunión con Dios se imponen reglas religiosas que solo traen amargura a la casa lo que tienen que hacer es descubrir la alegría de la fe el gozo de tener una comunión con Dios genuina no religiosa y eso sabes que implica también momentos de diversión donde Dios también está Dios no está solamente cuando en la mesa decimos bueno vamos a tener ahora nuestro momento con Dios aleluya santo Dios también está cuando te ponés a jugar a la pelota con tu hijo porque tu hijo chiquito su corazón se llenó de alegría que papá le da bolilla que papá dejó otras cosas para pelotear un rato con él Dios está ahí te acordás cuando Elías era chiquitito y nosotros orábamos y le pedíamos al Señor que él tenga la revelación de Jesucristo y él un día se levantó con un sueño muy particular ¿te acordás de eso? totalmente que Dios se les revele a tus hijos a tu familia no que vos se lo impongas como algo religioso por supuesto que sí como padres yo les enseño a mis hijos a orar yo les enseño vamos a ir a rendirle culto a Dios y cuando son chicos en mi casa no es que no papá yo me quedo acá a jugar a la Playstation no vamos a la iglesia por supuesto yo los encamino pero no les impongo de manera autoritaria una religión no lo que yo hago es encaminarlos a que conozcan a Jesús yo llevo a mi familia a los pies de Jesús después el Señor se encarga de ellos así como el Señor me enamoró a mí el Señor va a enamorar a mi familia yo lo sé pero yo me encargo de contarles del Señor de hablarles del Señor de enseñarles del Señor y llevarlos a los pies del Señor hay mucha gente que dice si tiene razón el pastor no hay que imponerles nada hay que dejarlo que crezcan cuando sean grandes que decidas no cabezona así no es no entendiste nada la Biblia dice que los hijos de Dios tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra desde que son bebés incluso esa enseñanza del Antiguo Testamento que es para el pueblo de Israel y nosotros la iglesia hoy somos el Israel espiritual le enseñaba a las mujeres que apenas sabían que estaban embarazadas ya le ministraban a su pancita cantándoles y orándoles entonces desde chiquito dice la Biblia que hay que enseñarles al levantarse al acostarse y al andar por el camino entonces vos los llevas al Señor les presentas al Señor los conducís al Señor no es imponerle una religión no es enseñarles a tener una relación con Dios no olvidate se van a enamorar de Cristo y eso fue lo que le pedimos al Señor por Elías no solo le enseñábamos a él historias de la Biblia y le contábamos de Jesús sino que en nuestras oraciones le pedíamos Señor revelate a nuestros hijos lo interesante de esa vez fue que el Señor se le revela a él pero de una manera muy particular no en un culto ni adorando o orando sino que él se levanta muy emocionado golpeando la puerta feliz de verdad nosotros lo vimos distinto ese día y decía mamá yo soñé con Jesús y estábamos en la playa de verdad estábamos jugando y él jugaba conmigo y en un momento dice se cansó y me dijo bueno ahora vamos a sentarnos ahí con papá y con mamá tremendo las cosas que hace Dios con nuestros hijos con nuestros matrimonios cuando nosotros llevamos la familia a los pies de Cristo eso es lo que hay que hacer y Dios ahí se va a manifestar y van a aprender ustedes a disfrutar a Dios no solo no solo en un momento de oración o de adoración sino en todos los momentos de la familia cuando comen cuando se divierten cuando miran algo juntos cuando salen a trabajar a la escuela dice la Biblia que él guarda nuestra entrada nuestra salida cuando hacen un negocio familiar ahí está Dios ahí está la bendición de Dios qué lindo eso qué falta en casa tal vez falta eso qué falta en nuestros matrimonios el diablo está atacando los matrimonios porque son las bases de las familias y la puerta por donde entran los ataques del enemigo para destruir un matrimonio muchas veces son puertas que tienen que ver con los anhelos los deseos de la carne de cada uno de nosotros no tenemos que caer en esa trampa engañoso es el corazón dice la Biblia el corazón se te puede disparar el alma sentir cosas que después terminan alejándose del diseño de Dios entonces yo siempre tengo que llevar toda mi vida a los pies de Cristo y eso muchas veces implica morir a cosas que uno carnalmente o humanamente anhelaría o desearía pero vos tenés que ir a lo que Dios diseñó mucha gente que nos está mirando hoy por ahí humanamente carnalmente le pintó que estaría bueno separarse terminar su matrimonio y conseguirse otra u otro y ya pero cuando vas a los pies del Señor y conoces sus diseños Él Él tiene el poder para restaurar lo que vos pensás que ya se secó y que no va más Dios le puede dar vida a tu matrimonio a tu casa a esa relación con tus hijos que vos crees que ya se secó al olor del agua va a revivir y esa agua del Espíritu esa agua que es la palabra de Dios va a transformar tu casa pero tenés que agarrar esa carne esa humanidad y morir a todo eso y decir Señor yo quiero que tú seas en mí que sea hecha tu voluntad en mí y ahí es donde vas a ver los milagros de Dios ¿qué falta en casa? ¿qué falta? perdonarse reconciliarse bueno hoy yo sentí de parte de Dios decirles a todos los que se conectaran al estar familiar que se fijen ¿qué falta en casa? ¿falta descanso? ¿están estresados como locos? bueno desenchufate desconectate tomate tu tiempo para estar en familia ¿qué hace falta? mejorar un poco la casa pintar arreglar algunas cosas bueno dale hacerlo pastor pero no tenemos plata vamos a creerle a Dios vamos a creerle si Dios en su palabra nos habla de su bendición de su provisión vamos a creerle actúa en fe hace actos de fe dale creerle a Dios si Dios es real pues se tiene que manifestar también en esas cosas cotidianas de nuestro hogar y ahí también uno va a aprender estoy siendo fiel al Señor con mis ofrendas con mis diezmos porque esa es la puerta a través de la cual Dios me bendice así dice su palabra si yo estoy cumpliendo con todo lo que la palabra me enseña en ese aspecto pues la bendición de Dios tiene que venir creelo entonces anda a comprar sin dinero movilizate hace actos de fe vamos a arreglar la casa pero no hay plata viejo vamos a arreglar Dios va a proveer y empieza a tocar puertas vos movete en fe y vas a ver que Dios va a proveer para lo que están queriendo hacer en casa y eso no solo les va a mejorar el humor y la onda en casa sino que hasta va a quedar como un testimonio Dios está aquí con nosotros Dios se encarga de nosotros creelo creelo mira te lo dice alguien que lo ha visto una y otra vez Dios es fiel creelo que falta en casa falta palabra che no leen la biblia no saben nada del señor solo lo que escuchan en las prédicas pero después no conocen bueno vamos a ponernos las pilas vamos a a desarrollar el hábito de leer la biblia que empiece a ir por papá por mamá porque no le podemos pedir a los hijos algo que nosotros los padres no hacemos vamos a aplicar la cultura de la lectura de la biblia por lo menos eso léela yo conocí gente que se le nota el cambio en su forma de ser por tan solo haber empezado a leer la biblia imagínate cuando después además de leerla la estudie la escudriñe y Dios le revele pero tan solo con empezar a leerla ya cambió ese hermano esa hermana lean la biblia que falta en casa falta oración bueno vamos a ponernos a orar sabes que estaría bueno ahora ahí en sus cuadernos sus anotadores vamos a anotar que cosas faltan en casa la biblia dice el señor es mi pastor nada me va a faltar y anotalas y vamos a presentárselas al señor en oración señor mira en casa falta esto falta esto falta esto ya se acordaron un sketch de unos humoristas argentinos que hacían un gag de religiosos y se presentaban ante Dios en oración y decía mira nuestras faltas falta luz falta gas falta ropa que falta en casa algunos pueden decir uy pastor acá también falta de todo bueno vamos a anotarlo y vamos a creerle a Dios vamos a presentarnos delante de él decir señor tu palabra dice que si tú eres nuestro pastor nada nos faltará pues nos está faltando esto señor ayúdame y vas a ver si te presentas en oración con un corazón abierto con sinceridad Dios te va a hablar Dios te va a revelar las cosas Dios te va a mostrar te va a decir hijo eso que anotaste eso va a cambiar cuando toques tal puerta esto que te falta es porque tú no estás cumpliendo con tal cosa que yo enseño en mi palabra o esto que te está faltando a partir de ahora porque me creíste se te abre una puerta mira vamos a vivir milagros de Dios créanlo pero sentémonos hoy vamos a agarrar la palabra con fe lo que pasa es que si no la crees a la palabra ahí va a quedar yo quiero animarte a que lo agarres con fe ok con fe vamos a sentarnos y a presentarle y señor falta esto falta esto falta esto y yo vengo a ti ¿a quién iremos si no a ti? ¿a quién vamos a acudir? pero acordate realmente el pastorado de Dios está sobre tu vida completo eso es importante a veces porque no tenemos ese pastorado completo nos faltan cosas bueno entrando entrando a salir decía uno entrando a salir vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con esto de lo que nos puede faltar en casa ¿qué tenés por ahí? a ver el primero Santiago vamos Santiago capítulo 1 verso 3 pensé que ya los tenías sí que después cuando estabas hablando iba buscando los otros versículos por las dudas Santiago capítulo 1 desde el verso 3 como dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada ah 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 sin que os falte nada vamos de nuevo a ver como dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada entonces lo que nos está diciendo es que si Jehová es nuestro pastor nada nos va a faltar y eso implica que no van a faltar tampoco las pruebas viste que uno cuando lee la Biblia desde la estructura religiosa y dice nada nos faltará uno piensa solo en lo material no nada me faltará significa que no van a faltar las pruebas tampoco no van a faltar la disciplina no va a faltar nada me faltará es nada me faltará pero esas pruebas son necesarias para desarrollar la fe y la paciencia y dice la Biblia porque de esa manera llegan a ser perfectos la fe la paciencia no tiene que faltar en casa por medio por medio de la fe y la paciencia se obtienen las promesas que Dios nos ha dado falta fe falta paciencia en casa ves que Dios nos está hablando hoy para que no nos falte nada como sigue diciendo dice pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada ahora además de la fe y la paciencia nos habla de algo que podría faltar que es la sabiduría pero dice ahí su palabra si ustedes notan que les falta sabiduría esta es la solución pídanlo a Dios yo pregunto ahí en nuestros hogares le pedimos a Dios eso muchos de nosotros hemos aprendido a orar peticionando pidiéndole cosas a Dios pero siempre tiene que ver con cosas materiales Dios te pido esto esto y todas cosas de lo económico o de lo material y tal vez si nosotros pidiéramos estas cosas por ejemplo sabiduría probablemente nunca más tengas que pedir las otras porque al tener sabiduría las otras las vas a saber conseguir las vas a tener ya no te van a faltar entonces pedir a Dios sabiduría mirá que loco eso porque muy poca gente pide eso pedirle sabiduría clamen por sabiduría roguemos por sabiduría enseñemosle a nuestra familia a nuestros hijos a pedirle a Dios sabiduría cuando ellos tengan que ponerse de novios cuando llegue el momento de elegir con quien se van a casar que sean sabios cuantos males nos evitamos en las casas si actuáramos con sabiduría hay que pedirlo que no falte veamos otro pasaje Isaías capítulo 5 verso 13 este dice de la siguiente manera por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed aquí nos habla de otra cosa que a muchos les puede faltar discernimiento y en este tiempo final esta es una de las cosas que más escasea lamentablemente discernimiento nosotros hoy más que nunca como hijos de Dios debemos tener discernimiento espiritual y cada paso que vayan a dar ustedes como familia lo tienen que hacer con discernimiento no entren en esa vorágine en esa nube loca en la que el mundo está metiendo a la gente y empiezan a decidir carnalmente las cosas eso uno lo puede entender de la gente que no tiene a Dios no tiene palabra de Dios pero ustedes hijos del Señor no caigan en la trampa hoy uno escucha mucha gente decir no vamos al país vamos no no este país no tiene futuro y cuántos hijos de Dios mira yo también estoy pensando estoy buscando no hables como los del mundo no tienes discernimiento acaso no sabes que tienes que estar donde Dios quiere que estés más allá del contexto que se viva si Dios tiene un propósito contigo en un lugar ahí tienes que estar Dios le hizo estar a Isaac en un lugar donde todos los de esa región les decía acá no hay agua no hagan pozo porque acá no hay agua se secó todo y Dios le decía a Isaac acá acabá y va a salir agua y Dios se glorificaba en el discernimiento de su hijo de su siervo que podía captar qué es lo que Dios quería cuál era la voluntad de Dios para su vida y no se dejaba llevar por lo que dicen las noticias lo que dicen la gente lo que dicen los parientes discernimiento señores incluso cuando te pones a escuchar a un predicador no es que digo amén a todo yo que sé quién es de dónde sale hay predicadores famosos que en los últimos años estuvieron agarrando de las narices a las personas y hoy se les ve la hilacha hoy sale a la luz lo que es sus vidas la gente sin discernimiento ahí corrió atrás de ellos solo porque vieron dos lucecitas locas este es tremendo siervo de Dios no tuvieron discernimiento la gente cree que porque haces un video lindo con gente este es un gran siervo de Dios qué locura eso no pero mire pastor llena un estadio y los Rolling Stones también llenan estadio y no son precisamente apóstoles y profetas entonces discernimiento discernimiento pedirle al Señor que no falte en casa qué más a ver Neemías capítulo 9 verso 21 la versión PDT tenemos la versión pueblo de Dios para todos a ver los cuidaste durante 40 años en el desierto y allí no les faltó nada sus ropas no se desgastaron y sus pies no se hincharon esto está concatenado con lo que acabo de decir dentro de la voluntad de Dios estaba el hecho de que el pueblo tenga que pasar por ese desierto ellos tenían que estar ahí porque Dios estaba desarrollando un plan ahí iban a crecer los hijos ahí iban a crecer la generación que terminaría conquistando Canaán y en medio del desierto que no era un lugar agradable Dios se encargó de proveerles Dios se encargó de cuidarlos como dice el pasaje que acabamos de leer Dios se encargó de que no les falte nada pero porque estaban donde Dios había determinado que estén en ese momento más allá de que también pudieron haber sido diferentes las cosas si hubieran decidido de otra manera pero al fin y al cabo incluso como se dieron las cosas estaba bajo el permiso de Dios señores nada sucede que Dios no lo esté permitiendo y después tenés otros pasajes en la Biblia que hablan de cómo Dios fue tratando con Israel en el desierto de que Dios muchas veces lleva a su pueblo al desierto para hablarle al corazón y un montón de pasajes que hablan de lo que Dios hace con nosotros en medio de los desiertos entonces de alguna manera el estar ahí atravesando ese lugar que no era agradable era parte de la voluntad de Dios para ellos en esas circunstancias en ese momento y por eso Dios se encargaba de proveerles y que no les falte nada ¿cuál es la enseñanza? si vos hoy estás pasando el proceso que Dios quiere que pases si vos hoy con tu familia estás donde Dios quiere que estés y te estás dejando llevar por las manos de Dios en esa escuela en ese proceso en ese trato que él determinó para ustedes no importa que ahora mismo estés en un desierto tranquilo porque él se va a encargar de proveer él se va a encargar de cuidarlos y no les va a faltar nada aún estando en un desierto el tema es cuando yo estoy en un desierto pero no es un desierto que Dios me mandó es un desierto donde yo estoy por cosa mía ahí ya es otra cuestión pero si me toca atravesar un desierto y es parte de un trato de Dios Dios me está guiando hacia algo tranquilo él los va a cuidar él va a proveer agarra esto nada les va a faltar en el nombre de Jesús entonces uno tiene que chequear ahí con su familia estamos donde Dios quiere que estemos hay gente que agarra un día y dice me voy de la iglesia le dice el pastor me voy a ir de otro lado porque internamente siente que está pasando por un desierto y hay gente que no le gusta no me gusta el calor del desierto vamos donde hay aire acondicionado y se mueven por no querer pasar el trato de Dios y lo que no saben es que se salen de esta promesa bendita de que Dios va a proveer de que Dios los va a cuidar de que Dios no les hará faltar nada se salen del plan de Dios se salen de lo que Dios trazó para ellos muchos que eran parte del plan A pasan al plan B al C al F al H que triste mientras vos estés pasando por donde Dios quiere que pases tranquilo aunque toque un desierto Él está contigo y Él hará que nada te falte tranquilo ahora si estás en un desierto pero por cabezón por caprichoso porque a vos se te ocurrió no es algo que Dios te está guiando y ahí no ahí yo te diría volve al Señor es más a veces hay gente que por no querer pasar el desierto donde Dios lo quiere tratar se mandó a otro lado en vez de desierto la costa el mar al lado de la playa acá sí me gusta estar pero ahí Dios no te está tratando y entonces ahí aunque te parezca que tenés todo te falta todo tremendo muchas veces la gente le llama bendición a las cosas que te está dando el diablo y que las está dando para mantenerte en donde no tenés que estar mucha gente le llama bendición a los regalos de Babilonia mucha gente le llama bendición a la paga que le dan los reyes por maldecir Israel entiéndase la historia de Balaam mucha gente le llama bendición a la plata y los regalos de Namán y no saben que sólo están preparándose para que se les pegue la lepra no, no es que acá acá estoy más cómodo no, es que acá hay plata no, es que acá están los regalos acá están las bendiciones no, cabezón acá en este desierto está Dios y Él te quiere hacer pasar por este trato porque tiene un plan contigo sí, pero hace calor ahí es un desierto sí, pero Dios está contigo y si Dios está contigo nada te va a faltar pero en cambio te quedas con lo otro y se anula tu destino profético lo que Dios tenía planeado para ti terminará haciéndolo con otro tu galardón te lo va a llevar otro pensemos en eso es importante que no nos falte ese discernimiento che bueno hay que ir cerrando vamos rápido que nos queda Mateo 15 respondiendo Pedro le dijo esto es Mateo 15 verso 15 y 16 respondiendo Pedro le dijo explícanos la parábola y Él le dijo también vosotros estáis aún faltos de entendimiento otra de las cosas que el Señor nos muestra que puede faltar en casa ese entendimiento y en este caso puntualmente Jesús le dice a sus discípulos a ustedes también le falta entendimiento porque Él le estaba hablando del reino en parábolas a la gente y los religiosos se escandalizaban no no cazaban una como decimos acá en Argentina no cazaba un fulgo no la agarraban ni cuadrache no lo entendía al Señor y se enojaban y se escandalizaban pero el Señor les recrimina a los discípulos ustedes tampoco entienden les falta entendimiento ¿cuál es la enseñanza? que muchas veces nosotros por estar agarrados a las estructuras religiosas como los fariseos no podemos entender lo que Jesucristo nuestro Señor nos quiere revelar hoy estamos en un tiempo entre las estructuras religiosas y la revelación de Jesucristo ¿y cómo hago para esto? porque obviamente que todos queremos esto pues que no te falte entendimiento pedile al Señor hoy dame entendimiento metete en la palabra de Dios rogale al Espíritu Santo que te enseñe Él te va a ir abriendo el entendimiento estos son milagros que necesitamos hoy como familia para que nuestros hogares sean guiados perfectamente por el Espíritu Santo ¿qué más? Proverbio capítulo 5 verso 22 y 23 de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá por falta de instrucción es otra de las cosas que puede faltar en casa instrucción por eso también el mismo libro dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará vamos a preguntarnos hoy ¿hay instrucción en casa? y cuando hablamos de instrucción tendríamos que hablar de varias cosas en primer lugar obviamente desde la Biblia la enseñanza espiritual nos habla de la palabra de Dios que no tiene que faltar en el hogar cada cosa que hacemos en nuestra familia no tiene que ser guiado por lo que me dice el mundo por lo que leí en una revista por lo que leí en internet no es por la instrucción que me da la palabra de Dios pero instrucción también implica la dirección corrección y disciplina de un padre y muchas veces en nuestros hogares nuestros hijos van creciendo en los caprichos en la necedad en la estupidez como dicen algunas versiones modernas porque no hemos tenido en casa la disciplina la corrección que hace falta y que deben impartirla los padres mucha gente cree que corregir incluso disciplinar castigar ay no eso es algo malo pero la Biblia habla de eso y que no debe faltar en nuestras casas incluso la Biblia dice que los hijos que no tuvieron eso solo avergüenza a sus padres entonces en casa hay instrucción les estamos instruyendo a nuestros hijos por el buen camino chequeemos eso que no falte que no falte bueno Eclesiastes 9.8 este es otro a ver en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte un guento sobre tu cabeza otra de las cosas que puede faltar un guento que en este caso es figura de la unción la unción hay unción en casa che hay unción en lo que hacen si sirven al Señor como familia que lindo eso gloria a Dios que sirven juntos pero hay unción en el servicio alguno de ustedes predica canta comparte de Dios que bueno pero lo hacen lo hacen con unción o es puro humanismo puro esfuerzo talento don habilidad humana es lindo cuando uno escucha gente que por ejemplo tiene la habilidad de cantar el talento o algunos para hablar disertar es lindo pero que diferente es cuando está la unción y ahí la palabra dice que no falte la unción y si ustedes lo leen con detenimiento dice que no falte el ungüento sobre la cabeza entonces en el tema de la unción todo empieza por la cabeza el que cubre esa familia tiene que ser un ministro ungido y esa unción va a ir a los papás y de los papás va a los hijos y así como dice el salmo todo empieza por la cabeza ese aceite va cayendo por la barba y llega hasta el borde de las vestiduras si mi familia es parte de una iglesia muerta sin unción bajo ministerios muertos sin unción como pretendo que haya unción en la casa y la Biblia dice que no debe faltar esa unción que el Señor nos ayude que se te abran los ojos hoy no te acostumbres a ser una familia cristiana nominal religiosa tienes que tener experiencias con la unción de Dios tienes que conocer vivir la unción del Espíritu Santo importante eso los últimos dos pasajes así llegamos Job 31 19 19 a ver si he visto alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado sigo a ver no no solo el 19 otra vez si he visto alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado este pasaje de Job habla de muchos que perecen por falta de ropa se mueren de frío por falta de abrigo entonces espiritualmente la enseñanza aquí nos habla de la cobertura espiritual la cual si nos falta nos lleva a perecer muchas familias espiritualmente se murieron después de haber conocido a Cristo empezar el camino del Señor se terminaron muriendo porque se alejaron de la cobertura no se dejaron cubrir y por falta de ropa en este caso espiritualmente hablando perecen esto está ligado con otro pasaje de Job que es el capítulo 24 el verso 8 como dice mira mojados están con los aguaceros de los montes y se abrazan a la peña por falta de abrigo viste otra vez habla de la falta de abrigo falta de ropa espiritualmente hablando eso tiene que ver con falta de cobertura espiritual y por eso se mueren de frío acordate que la biblia dice que en el último tiempo que es este el amor de muchos se enfriará la gente se enfría espiritualmente cuando no se deja cubrir por falta de ropa por falta de cobertura sin embargo en proverbios capítulo 31 se habla de la mujer virtuosa que es figura de la iglesia y dice que ella no le teme al frío porque se cubre ella y su familia con doble cobertura entonces mira que importante eso que no falte la cobertura espiritual en tu casa por favor y si alguien nos está mirando se va conectando de un tiempito a esta parte con casa MSN pero todavía no diste el paso todavía no tomaste la decisión hoy te animo a hacerlo ponete bajo cobertura espiritual no te quedes solo con que bueno me conecto escucho me gusta aprender de la palabra da el paso de ponerte bajo cobertura no vaya a ser cosa que el enfriamiento espiritual te alcance a ti a tu familia no lo permitamos vamos a cubrirnos a abrigarnos con las coberturas que Dios nos provee amén y el último es el salmo 34 verso 9 y verso 10 temed al Señor vosotros sus santos pues nada les falta a aquellos que le temen los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno los que temen al Señor y los que buscan al Señor las dos cosas los que temen al Señor y los que buscan al Señor dice no les hará falta nada amén sabes que a veces nosotros nosotros como familias cristianas por ahí nos descuidamos y dejamos de ser hijos de Dios genuinos discípulos y nos transformamos en religiosos y ahí es cuando perdemos el temor de Dios y dejamos de buscar a Dios y como consecuencia de eso nos empiezan a faltar cosas pero la palabra dice no te va a faltar nada y yo quiero impartirlo para vos para tu casa no les va a faltar nada si recuperan si restauran el temor de Dios y si vuelven a buscar al Señor de todo corazón son una casa que buscan a Dios durante el día en algún momento cuando pasas por los cuartos de tus hijos escuchas a alguno de tus hijos buscando a Dios hay sonido de oración de ayuno de alabanza de búsqueda de Dios en casa si no es así eso hay que cambiarlo que estamos acostumbrados a que solo oramos cuando íbamos a la iglesia bueno acá por lo menos en Buenos Aires hace 7, 8 meses ya no sé cuándo que no se puede ir a las reuniones y todos esos meses no buscaste a Dios no buscaron al Señor no puede ser así vamos a corregirlo aprendamos a buscar a Dios siempre y a temer el nombre de nuestro Señor recuperemos el temor de Dios no seamos unos cristianos truchos religiosos que después de puertas para adentro su vida es oscura no renunciemos a pecados a iniquidades a todo lo que puede estar llevándonos por un camino que no es el de Dios saquemos eso de nuestra vida tengamos temor del Señor busquemos a Dios de verdad y vas a ver que nada les va a faltar Señor yo te doy gracias por esta noche otro hermoso altar familiar con el cual nos has bendecido de manera tremenda recibimos esa bendición la bendición de tu palabra y te ruego que en cada uno de nuestros hogares esté tu pastorado y que nada les falte a todas las familias que hoy estoy bendiciendo a través de esta transmisión en el nombre de Jesús Amén los quiero Dios les bendiga mucho hasta la próxima nos vemos